Música Música Nuestra creencia es imposible de cambiar Y no se ha sido tan difícil de explicar Que ya no lo entenderás, nunca dirás Pero tampoco nos podrán hacer cambiarlo A mi manera, cuando me diría Ese es el modo que quiero vivir No, no sé, cambiar la realidad Yo quisiera ser, viviendo un ambiente No, no sé, mi forma de pensar Aguantaré, el fin de morir No, no sé, mi forma de pensar 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 No, no sé, mi forma de pensar